Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan desde diversos países de Latinoamérica. Es un gusto para la Embajada de Estados Unidos poderles dar la bienvenida a este nuevo webinar para emprendedores de la RedWilet. En esta ocasión tenemos con nosotros a Celina Portillo. Ella es fundadora y CEO de Auténtico Bistro y Café. Ella nos va dando una charla sobre cómo ver este momento que nos está tocando vivirse como una oportunidad o como una pausa y las estrategias que ella está implementando para poder navegar esta crisis y para poder prepararse para cuando pueda volver a abrir su negocio. Esta charla la estamos haciendo desde El Salvador. Solo para que conozcan un poco el contexto en el que nos estamos moviendo, que quizás es muy similar a otros países de Latinoamérica. Estamos en cuarentena domiciliar y los negocios de comida sí están permitidos por ser esenciales, pero solamente en modalidad para llevar y a domicilio. Que esa es la realidad en la que nos estamos moviendo y tratando de que los negocios sobrevivan de esa manera. Entonces, sin más, los dejo con Celina. Celina, bienvenida y muchas gracias nuevamente por hacer esto por nosotros. Muchas gracias a ustedes, Pedro. Gracias por tomarme en cuenta. Para mí es un honor poder estar aquí. Un honor poder platicar un poco del tema. Creo que ahorita todos estamos en situaciones similares. Creo que es importante hablar de los problemas, de las crisis, de cómo lo estamos solventando, de qué estamos viviendo, si estamos estancados, cómo es que estamos estancados, qué dudas tenemos. Creo que parte de lo que nos hace latinoamericanos es el poder platicar y comentar y ser luchadores y siempre buscar la mejor forma de salir adelante. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí. Este día vamos a hablar o nos vamos a hacer una pregunta sobre qué significa esta situación para nosotros como emprendedores. ¿Es realmente una pausa o es una oportunidad? Me hacía esta pregunta con el propósito de poder profundizar y tener un punto de partida desde donde nosotros nos encontramos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es una pausa o una oportunidad? Vamos a ver los temas que vamos a hablar durante este webinar. Los temas que vamos a hablar es la definición de pausa u oportunidad para poderla poner en contexto de la situación que estamos viviendo. ¿Qué significa este tiempo para mi negocio o emprendimiento? ¿Qué significan las oportunidades en este entorno? ¿Y cuáles son tres estrategias que nos pueden permitir alcanzar nuestras metas y continuar con el crecimiento de nuestro negocio? Dentro de estas tres estrategias vamos a hablar de adaptarse es clave, hacer que tu marca permanezca y prepararnos para lo que está por venir. Creo que son temas importantes. Hay mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar, pero nos vamos a enfocar en estos temas para poder tener un punto de partida, para poder desarrollarlos y que de alguna forma sean de fácil aplicación a nuestra vida o a nuestro negocio, sobre todo en el rubro de alimentos. Solo para entrar en contexto, mi nombre es Celina Deportillo. Yo soy fundadora y directora de Auténtico Vistro Café. Es un emprendimiento que tiene ya varios años de existir, gracias a Dios. Para seguir hablando un poco más de mi experiencia, tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Tuve la oportunidad de tener la experiencia laboral en Myers Park Country Club, que también fue en Estados Unidos. Y eso de verdad me permitió tener la experiencia o la capacidad que yo necesitaba para al regresar yo a mi país poder implementar cosas que tal vez en ese momento no se estaban dando, de verdad que me puso a la delantera. Fui chef ejecutiva a los 23 años en Pulsal, que es una fundación súper prestigiosa aquí en El Salvador. En el 2015 decidí emprender y comencé con mi negocio que se llamaba Made From Scratch, porque el propósito o lo que yo quería fomentar desde ese entonces era que todo lo que nosotros como clientes consumimos fuera hecho desde cero, que es lo que la palabra significa, Made From Scratch. Pero luego vi que por cuestiones de marketing, como que la marca no era muy familiar, a nosotros los salvadoreños éramos demasiado latinos y era algo difícil de pronunciar, aunque a la gente la entendía, me le cambiaban el nombre. Entonces fue un proceso definitivamente interesante, divertido, pero luego surgió Auténtico. De todas formas, Auténtico viene de poder seguir esa esencia de Made From Scratch. Made From Scratch era algo hecho desde cero. Y algo hecho desde cero debe de ser auténtico, debe de ser original, debe de ser lo que dice que es auténtico, significa que es lo que dice que es, o sea que no pretendemos hacer nada, que realmente no somos, es así de sencillo y así de fácil. Y cada uno pues tiene esa esencia de lo que lo hace auténtico y queríamos de alguna forma poder captar eso en nuestros clientes y de esa forma atraerlos hacia nuestra marca. En el 2018 pude participar en el programa de líderes de América Latina, emprendedores, que se llama Wildlife, que es a través de la red que les llegó este correo y esta invitación para formar parte de este webinar. Y pude participar y pude conocer un poco más de la industria de alimentos en Cleveland, Ohio. Fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia que sobre todo me dio mucha paz, que me permitió abrir mis horizontes, crear nuevas amistades que de verdad que nos permite poder cambiar el chip, poder cambiar de ideas, poder implementar, poder innovar, nos permite salir de la rutina y nos da oportunidades para poder seguir hacia adelante. Y luego al regresar de ese negocio finalmente pude abrir mi negocio Auténtico Bistro Café el año pasado hace un año hasta que recibimos esta crisis. Así que vamos a seguir adelante. Hablábamos de pausa u oportunidad. ¿Qué significa pausa? Pausa es la interrupción breve de una acción o movimiento. Y oportunidad es la circunstancia, momento o medio oportuno para realizar o conseguir algo. Yo creo que esto habla definitivamente sobre la situación en la que estamos. Estamos en una pausa que no la decidimos nosotros, que no la decidió El Salvador, que no la decidió Europa, que no la decidió América Latina, que no la decidió Honduras, Ecuador, Panamá, Colombia. Fue algo que fue impuesto. Y porque fue algo que fue impuesto, es algo que creo yo que debemos de aprovechar. Porque normalmente en un emprendimiento casi nunca tenemos tiempo de tomarnos una pausa. Esta ha sido una pausa forzada. Y aunque ha sido una pausa forzada, creo yo que es importante entender la definición con el propósito de entender qué podemos hacer ante esta situación, qué podemos hacer durante este tiempo. Ahora, vamos a leer la definición de oportunidad. Oportunidad es la circunstancia, momento, o medio oportuno para realizar o conseguir algo. Creo que durante esta pausa obligada que hemos tenido, vemos la oportunidad para poder realizar o conseguir algo en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestra industria. Aunque estamos en medio de una pausa obligatoria, es una oportunidad para hacer aquellas cosas que no tenemos durante nuestro día a día. Porque somos el CEO de nuestra empresa, porque somos el delivery man, porque somos el que cobra, el que hace, el que cocina, el que lleva, el que trae, el que prueba, por un tiempo al menos. Cuando comenzamos siempre es difícil y a veces no tenemos esa estructura completa que normalmente tienen las empresas. Entonces, si nosotros nos encontramos en ese lugar donde nos toca hacer de todo un poco para que nuestro negocio pueda salir a flote, para que nuestro negocio pueda ser rentable, subsistir, creo yo que es súper importante aprovechar este tiempo. ¿Qué podemos hacer durante la cuarentena del COVID-19? Entonces, vamos a hablar un poco y vamos a profundizar sobre esto. Solo les quiero compartir un pensamiento que me gustó mucho, que dice, cuando tienes ante ti dos opciones y decides tomar la oportunidad de arriesgarte ante la posibilidad de detenerte, eso es a lo que yo llamo valentía. Aquí habla precisamente de lo que estábamos hablando hace un momento. Estamos ante dos opciones, es seguir en pausa o tomar la oportunidad de arriesgarnos y de estar ante la posibilidad de hacer algo nuevo. Vamos a hablar un poquito sobre cómo identificar las oportunidades. En la siguiente diapositiva vamos a profundizar un poco cómo identificar las oportunidades. Las oportunidades considero yo que son las estrategias que nos ayudan a alcanzar nuestras metas, porque gracias a las oportunidades nosotros podemos definir cosas, acciones que nos permiten llegar a nuestra meta. Entonces, decía, estaba leyendo mucho en un artículo que decía que cómo podemos identificar las oportunidades. Y decía que encontrar las oportunidades de un negocio no siempre requiere de una idea innovadora. Lo más importante es tener la capacidad de ver. Lo más importante es la capacidad de poder sentarse y analizar. Tener paciencia. no todo viene de forma rápida, no todo viene de forma instantánea. Y es por eso que poder identificar las oportunidades toma un tiempo. Toma un tiempo porque una oportunidad para mí es un hueco, un espacio donde yo voy a poder sacarle la ventaja, donde yo voy a poder arreglar algo, donde yo voy a poder satisfacer algo que alguien más no tiene. entonces es súper importante poder identificar las oportunidades durante este tiempo como negocio, como emprendedor, como país, para poder salir adelante. Una de las cosas que podemos hacer para identificar las oportunidades son identificar las frustraciones de dolor que hay dentro de las oportunidades. O sea, por ejemplo, en un servicio yo veo que yo, mi rubro es alimentos y normalmente mi rubro es de catering y dentro de este rubro hay mucha competencia, pero yo puedo ver que las frustraciones de dolor de mis clientes ante otras empresas han sido, no tienen la flexibilidad, tienen un horario ajustado, no puedo contactarlos en cualquier momento. Esas fueron frustraciones de dolor de ellos hacia otro proveedor, pero fue un área de oportunidad para mí porque yo pude decir, bueno, si el otro, si mi competencia no está disponible 24-7, entonces mi oportunidad está en que yo pueda estar 24-7 y eso es una frustración de dolor solventada y es súper importante porque al final bien dicen que la flaqueza de unos son las fortalezas de otros y a eso se refiere con frustraciones de dolor. ¿Qué está haciendo la otra persona que yo puedo hacer mejor? ¿En qué está fallando la otra persona que yo puedo satisfacer a mi cliente? También habla de otra forma de detectar las oportunidades son analizar a mi competencia, detectar cambios en la sociedad como el que estamos viviendo en estos tiempos. De un día para otro dejamos de poder salir a la hora que quisiéramos, de un día para otro necesitábamos un permiso especial para poder transitar en la calle de un día para otro dejamos de tener la flexibilidad de que el cliente viniera a nosotros. Entonces todas estas cosas daban un síntoma de molestia, daban un síntoma de ya no todo está a mi alcance, ya no todo está de forma inmediata y me gustaría que alguien lo solvente y esta esa es nuestra oportunidad para nosotros poder captar nuevos segmentos, captar a nuevos clientes, darle seguimiento a los que ya tenemos, ver qué falta, qué necesitan, qué les duele, qué no les puede dar otra persona, otro negocio que yo sí les puedo dar. Entonces por eso es súper importante tomar este tiempo en cómo detectar las oportunidades porque me permite generar un espacio de apertura, un espacio de avance en mi negocio. Entonces yo creo que de verdad estamos en un tiempo oportuno, un tiempo oportuno para poder hacer las cosas que siempre soñamos y nunca pudimos porque no teníamos tiempo, un tiempo en el que podemos de alguna forma organizarnos mejor y tomar el tiempo en el día para andar a echar esas nuevas propuestas, esos nuevos menús o esas nuevas estrategias para captar a los clientes o tal vez renovar aquel menú que teníamos años de querer renovar y no podíamos porque estábamos súper saturados con el trabajo que teníamos día a día. Entonces creo que es súper importante ver o pensar cuáles son las oportunidades que se me están presentando en este momento. Antes yo tal vez no tenía servicio a domicilio, ahora sí lo tengo. Antes tal vez no podía cobrar con tarjeta de crédito, ahora sí la tengo. Entonces esas flaquezas se vuelven oportunidades para poder estar más cerca del cliente y nos permiten alcanzar nuestras metas y continuar con el crecimiento de nuestro negocio. También dicen de que el que puede mantenerse en una crisis logra alcanzarlas todas. Entonces lo importante de esto tal vez no es vender 100 mil millones de dólares porque sabemos de que las limitantes son muchas pero sí lo importante es mantenerse permanecer no darnos por vencidos siempre tratar de que si no estoy vendiendo y no estoy generando de forma monetaria generar de forma emocional generar de forma a que la conciencia de mi cliente se mantenga activa sobre mi marca y por eso es de que vamos a utilizar estas oportunidades que podamos ver durante este tiempo y las vamos a convertir en estrategias porque son importantes las estrategias porque las estrategias son acciones que nos permiten son que nos permiten tener acción y llevar a cabo nuestro plan y alcanzar nuestra meta tres estrategias de las que vamos a hablar en esta charla es que adaptarse es clave creo yo que estemos en una crisis o no adaptarse siempre es clave la segunda estrategia de la que vamos a hablar este día es hacer que tu marca permanezca en la mente de los clientes y la tercera es prepararnos para cuando la crisis termine creo que hay muchas cosas más que pudiéramos hacer hay muchas estrategias más que pudiéramos implementar pero quisiéramos enfocarnos en esto con el propósito de darles herramientas que sean lo suficientemente amplias pero al mismo tiempo herramientas que traigan valor a su marca valor a su empresa valor a su negocio y que les permita seguir adelante así que vamos a seguir adelante y no sé si por el momento vi que todos estaban saludando que nos saludan desde México desde Ecuador desde Honduras y pues solo queremos abrir este espacio pequeño por si tienen unas preguntas o comentarios hasta aquí de lo que hemos hablado de la pausa u oportunidad bueno te voy haciendo algunas de las preguntas que han mandado Lisbeth Maradiaga Connor nos dice saludos desde Honduras vengo iniciando una cafetería sin embargo la competencia desleal me tiene destruida con mala imagen a pesar de ello tengo mi clientela pero que puedo hacer para eliminar la mala publicidad de boca a boca pues creo que la mejor forma de eliminar la mala publicidad es con hechos y con verdad no hay nada más que hable que una acción dicen que las palabras sin acción no son palabras porque se quedan en el viento entonces lo más importante es que yo puedo decir yo soy un negocio que utiliza empaques 100% biodegradables puedo decirlo pero lo demuestro con mis acciones realmente hay algo tangible que yo le pueda mostrar a mi cliente a mis futuros clientes y a mis clientes actuales sobre lo que estoy haciendo entonces recomendarle que no se preocupe que se enfoque en lo que usted está haciendo lo más importante es no despegar nuestra vista en nuestra meta recuerde que la competencia desleal siempre va a existir y no podemos enfocar nuestra energía y nuestros pensamientos en eso porque emocionalmente nos afecta generando estrés generando desestabilidad y no nos permite enfocarnos en lo que realmente es importante que en este caso es su negocio yo le recomiendo que haga una campaña publicitaria pequeña sencilla no creo que se necesite como de una agencia de marketing para poder lograr esto pero creo que pueda hablar para que puedan conocer un poco más de la cafetería cuáles son los estándares de la cafetería no sé exactamente de qué forma está hablando mal esta otra persona pero hablar de la verdad cuáles son mis estándares cómo manejo de forma higiénica los alimentos cuáles son las formas de entrega y hacer entre más información tengan los clientes de parte de su boca y de parte de otros clientes que realmente han consumido su producto más ventaja va a tener sobre lo que otra persona quiera hacer para opacar su imagen así que yo les recomiendo que se enfoque que siga adelante que no se preocupe que la competencia siempre va a existir y eso solo es un síntoma de que algo debemos de estar haciendo bien así que siga adelante y cualquier cosa pues más adelante están mis contactos por si les puedo ayudar en algo más ok Germán Santillán pregunta ¿cuáles son las tendencias de consumo después de esta crisis? ¿qué visualizas tú? yo creo que nos vamos a quedar bien a domicilio creo que también esta ha sido una oportunidad para poder identificar las prioridades en la vida de una persona por ejemplo yo tengo dos hijos tengo un esposo mi negocio me consumía el 150% del tiempo a lo que me refiero es que ni siquiera me alcanzaba el día para poder gestionar todo lo que yo hacía en cambio trabajando desde casa con el delivery sí me queda un poco más de tiempo para poder estar en familia para poder atender a mis hijos atender a mi negocio y creo que la gente en general la que asiste a una oficina de forma física ha podido notar de que es importante organizarse que no pasar en la calle o movilizarse de un lugar a otro me ahorra tiempo que comer en mi casa es más cómodo que tal vez ir a un restaurante entonces aunque son cosas que extrañamos sí creo yo que la tendencia va a ser a tener más cuidado ser más cauteloso cuidar nuestra salud salir a un restaurante creo que va a ser un privilegio y precisamente por eso creo que debemos de empezar a pensar en cosas auténticas únicas que me permitan atraer a mi cliente no importa que yo tenga un lugar físico o no el delivery transacciones a través de internet la facilidad de poder escoger de ver un catálogo de llamar de no tener que tener esa gestión de venta larga aunque es importante ahora la gente está tratando de ser más práctica porque no contamos con todo el tiempo del mundo y porque vemos que el estar en casa ha traído un cambio a nuestra sociedad también ok muchísimas gracias tenemos también una pregunta de Luis Molina ¿de qué manera adaptas el precio en tus productos al servicio delivery si nunca tuviste dicho servicio? saludos desde El Salvador saludos yo lo que hago es que yo nunca tuve un servicio delivery pero lo que he hecho es que la gasolina ha bajado de precio porque el petróleo ha bajado precisamente porque todos estamos en casa y el consumo ha disminuido lo que me ha permitido a mí poder ofrecer un servicio de delivery que no que sea un precio competitivo y que sea un servicio complementario mi industria se trata de alimentos y el propósito de poder ofrecer delivery ha sido simple y sencillamente de que yo sé que los otros servicios de delivery están súper saturados y que si yo tengo un medio por ejemplo un carro o una moto que no estoy utilizando porque no puedo andar en la calle todo el tiempo lo estoy reutilizando con el propósito de llevar deliveries y de hacer el cobro por kilómetros de entrega así yo no me hago pues trampa a mí y el propósito de mi negocio no es hacer ventas a través del delivery sino que sea un servicio complementario como lo repetía entonces es más que todo no es que yo voy a generar una venta sino que trato de cubrir los costos que este servicio del delivery me provoca entonces quizás no tengo la experiencia en un servicio de delivery en sí y precisamente por eso hemos comenzado por pasos ¿qué hemos hecho? ¿tengo delivery inmediato? no no tengo delivery inmediato hemos establecido fechas y horas de rutas y se le hace saber al cliente mira tenemos una ruta que es del tal hora a tal hora y no estamos vendiendo en nuestro menú cosas de entrega inmediata precisamente por eso porque no queremos causar un malestar en el cliente y ofrecerle algo que realmente no estamos haciendo hoy por hoy a medida que las cosas vayan avanzando pues podemos evaluar contratar un servicio de delivery adicional pero consideramos que de todas formas va a llegar un poco tarde porque están súper saturados entonces preferimos tener una comunicación directa con nuestro cliente y utilizar el delivery como forma complementaria y poder atender a cada una de sus necesidades espero que eso conteste la pregunta ok de Miguel Argueta dice en Honduras tenemos varios problemas en los mercados se dice que los precios han aumentado entonces ¿tengo que elevar los precios como vendedor? sí y no es comprensible que los que los precios hayan aumentado la verdad de que yo he visto como los productos han escaseado como no tenemos la misma facilidad de poder accesar el producto ir al supermercado te toma de dos a tres horas a los mismos señores del mercado les cuesta importar el producto trasladarlo entonces creo yo que aunque sí es cierto que los precios han aumentado es mentira que podemos aumentar al 100% el costo de nuestro platillo ¿por qué? porque podemos matar la venta ahorita tenemos que entender y ver nuestro entorno y pensar en que todos estamos en la misma crisis si bien es cierto que tal vez ellos han aumentado sus precios puede tal vez negociar un poco mire yo soy un cliente frecuente me pudiera no sé le puedo llevar al por mayor para que a la persona a la distribuidora del mercado le salga mejor y con tus clientes que ya tienes pues yo te recomiendo que que lo mejor es mantener precios por el momento todos estamos viviendo la misma crisis y así como hay unos que están recibiendo su salario completo hay otros que no y lo más importante creo yo es que más allá del precio que mantengas tu calidad si tú tienes una calidad excelente en tu producto yo creo que tu cliente nunca va a poner un pero al poder pagarte un precio justo pero no puedo elevar mi el precio de mi venta solo porque mi proveedor elevó el precio de la venta los precios siempre son fluctuantes el tomate cambia en diciembre siempre se eleva porque son fiestas y se hacen muchas salsas la naranja perdón la mandarina es fruta de temporada entonces todo este tipo de cosas son cosas que nosotros como emprendedores siempre debemos de prever y por eso debemos de tener un precio medio que nos permita siempre ganar sin importar las circunstancias creo que yo lo que he hecho de hecho es bajar los precios un poco he tratado de mantener unos y en otros he tratado de disminuir mi porcentaje de ganancia porque lo que he pensado es que en estos momentos lo mejor es vender por volumen no necesariamente es la mejor estrategia para todos pero a mí me ha funcionado porque yo necesito tener un cash flow ahorita y vender por volumen es lo que me lo permite versus antes de esta crisis era más un servicio selectivo donde tal vez a mí no me importaba esperar un mes a que un cliente me pagara en cambio hoy no es así entonces hay que evaluar cómo está tu situación cómo está tu cash flow no matar el precio porque también podemos matar la compra y evaluar yo te recomendaría en realidad mantener un precio intermedio que no se eleve mucho pero que tampoco salgas perdiendo ok tenemos bastantes más preguntas no sé si quisieras continuar con la presentación o con las preguntas sí de todas formas vamos a seguir con las preguntas al final del webinar yo sé que todos estamos o sea quisiéramos solventar esto y de verdad que lo vamos a lograr yo voy a tratar de contestar sus preguntas de la mejor forma posible pero solo vamos a hablar les vamos a dar un poquito más de información para tal vez esta información puede contestar sus preguntas y si no pues igual las contestamos al final vamos a seguir adelante entonces estábamos hablando de tres estrategias adaptarse es clave como hablábamos de esa pregunta que me hacían de cómo creemos que va a ser la situación después de esta crisis creo que adaptarse es clave porque nos permite mantenernos en el día a día nos permite mantenernos en el cambio constante hacer que tu marca permanezca en la mente de los clientes es súper importante porque sin importar lo que los demás anden hablando nuestro cliente conoce nuestra calidad nuestra forma de ser nuestra forma de actuar conoce nuestra marca en sí y eso nos permite poder mantener nuestra cartera de cliente activa y nos permite poder generar o poder captar nuevos clientes en el futuro y por último prepararse para cuando la crisis termine bueno vamos a hablar un poco de adaptarse es la clave para no dejar de vender si bien ahí podemos ver una imagen de la tecnología del delivery la verdad de que han sido una de las cosas que más han surgido en estos tiempos las redes sociales es algo que ha existido desde ya hace un poco unos años atrás sin embargo creo que no necesariamente le estamos sacando el jugo al 100% yo sinceramente soy cero tecnológica pero durante esta crisis he aprendido que utilizar la tecnología es algo que está a mi favor de qué forma por ejemplo estar un poco más activa en redes sociales utilizar whatsapp como herramienta de venta hay muchas páginas web o con esta aplicación de google que es bastante buena porque tiene todo en un solo lugar hay está una plataforma que se llama google chrome que estoy segura que la han visto y esta sirve para hacer formatos encuestas también puede usted hacer una como calendarización de eventos a través de este formato de google y lo bueno de esto o de esta tecnología que está a mi favor es de que me permite estar más cerca del cliente de qué forma en que la información está de forma inmediata normalmente siempre ha sido como me mando una cotización si se la envío en 24 horas cuando tal vez ahora podemos trabajar en tener catálogo de nuestros productos tener un menú en línea o tener un link ahora existen muchas plataformas en las que uno puede subir un link a la nube de un pdf de una presentación powerpoint donde usted puede poner su menú mensual o menú de eventos empresariales o menú de eventos ahorita no se están dando tanto pero menú de eventos sociales a mí la verdad es que me ha sorprendido un montón que la gente pues ahora que está en casa tampoco tiene tanto tiempo de cocinar entonces me ha permitido poder abrirme un mercado de poder ofrecer almuerzos de forma diaria que era algo que no hacían antes porque no me parecía que era un producto rentable para el tipo de mercado al que yo me estaba dirigiendo pero ahora las cosas han cambiado y me ha permitido y me ha facilitado que la gente pueda accesar a la plataforma y escoger de forma fácil su menú o de ver qué es lo que yo tengo disponible día con día utilizo un montón el whatsapp para vender de hecho se ha vuelto mi agenda donde guardo pedidos donde veo el detalle del pedido la tecnología nos ha servido un montón porque tal vez no tenemos una persona que se dedique a la venta de forma directa o que esté haciendo teletrabajo y que llame a los clientes para ver si quieren comprar entonces a través de imágenes de catálogos estamos haciendo esta labor de venta sin necesidad de hacer una llamada o de hacer una visita bueno vamos a darle un poquito de tiempo a Celina en lo que se descongela sin embargo Celina te congelaste un ratito entonces si quisiera repetir lo último que dijiste para poner a todos al día perdón no sé si me escucho bien tal vez me pueden poner unos deditos o todo está bien por el momento si te escuchas bien te escuchas bien te sacas te sacas hola 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 si te escuchas bien perdón perdón puedes continuar bueno entonces hablábamos de que lo más importante durante este tiempo es adaptarnos ¿verdad? utilizar la tecnología a nuestro favor pueden hacer catálogos en línea para que mis clientes puedan tener acceso a sus catálogos de forma inmediata instantánea que no tengamos que realizar una cotización y tener que mandarla hasta 24 horas después utilizar las redes sociales a nuestro favor está Instagram Facebook ahora está bueno esta nueva aplicación de TikTok que también la pueden utilizar para vender al final lo importante es estar al día ¿verdad? no dejar que las redes o que la tecnología nos deje atrás ni un solo instante porque eso es algo inmediato luego hablaba de que una otra de las cosas a las que debemos de adaptarnos es a implementar el servicio a domicilio ¿por qué? por las restricciones que estamos viviendo creo yo también que hablábamos en un momento de que una vez todo esto pase creo que nos vamos a quedar bastante acostumbrados o vamos a vivir de una nueva forma en la que no vivíamos antes tal vez antes disponíamos de más tiempo para poder ir a un lugar en específico y luego de esta crisis tal vez no entonces adaptarnos a estos nuevos cambios nunca está de más yo decidí hacer el servicio de delivery de forma complementaria porque podía pero si yo no puedo porque no tengo una moto porque no tengo un carro porque no tengo un motorista hay muchas muchos servicios de hecho han surgido muchísimos emprendimientos durante esta crisis sobre el delivery entonces hay muchas opciones a las cuales uno como emprendedor puede optar y ellos lo que hacen es que le cobran un porcentaje del precio de venta y el costo del delivery lo paga el cliente como por ejemplo están estas plataformas no sé si las conocen como Hugo Uber Eats uno va a la plataforma escoge el menú al restaurante le pagan su porcentaje y el cliente se encarga de pagar pues todo en realidad ¿verdad? entonces creo yo que son cosas que están más a nuestro favor y hay que sacarles el provecho la otra forma de adaptarse es revisar mis productos y mis estrategias de venta ¿cómo? ¿cómo? ¿qué tipo de producto tengo? ¿es mi producto rentable para este tiempo? es por ejemplo hablaba yo de que antes yo vendía nunca vendí almuerzos de forma diaria porque no me parecía un negocio rentable ahora se ha vuelto una necesidad entonces dejé de vender esa comida inmediata y empecé a vender comida casera que se pudiera recalentar entonces siempre sigo vendiendo comida siempre sigo en el rubro de alimentos pero mi forma y mi producto ha cambiado y alianzas con otros emprendedores gracias a Dios de verdad que he sido súper bendecida porque pude realizar una alianza con alguien más precisamente porque esta alianza comenzó sin querer yo podía andar en la calle porque era rubro de alimentos ellas eran una empresa de papelería que quería contentar a la gente con detallitos entonces yo les dije o sea platicando fue como yo te ayudo de verdad que al principio no lo pensé como como un negocio porque como les repito el delivery no es ni el centro de mi negocio ni mi fuerte simple y sencillamente dije de todas formas nosotros andamos en la calle qué más da pasar a un lugar más o diez entonces hablamos y luego ellas me hicieron una propuesta de que podíamos complementar sus servicios con mis servicios y esta empresa se llama Nana Papers y de verdad que ha salido súper bien porque la gente está contenta en cómo estos dos productos se complementan por ejemplo les voy a dar un ejemplo yo normalmente hacía comida para eventos sociales y empresariales ahorita estoy haciendo kits de galletas para decorar y ellas como complemento hicieron un kit de juegos para niños para que pudieran jugar entonces el kit completo lo vendíamos a 15 dólares por decir entonces mi parte era mi parte y la de ellas era la de ellas pero lo bueno fue de que yo les ayudé a ellas a entregar y ellas me ayudaron a mí a poder alcanzar nuevos clientes clientes que yo ni siquiera había considerado entonces mi cartera de clientes aumentó creo yo que lo más importante por ahí veía un comentario de apadrinar si tal vez no logramos poder apadrinar a alguien o que alguien nos apadrine nunca está de más poder contactar a alguien poder enviar un mensaje recibí un mensaje hace un par de días de alguien que apenas empezaba a emprender y me decía ¿por dónde comienzo? y yo le decía ¿por dónde sea? porque lo importante es tomar tomar ese primer paso tomar esa acción a veces nos cuestionamos de forma constante y no llegamos a la acción entonces solo nos quedamos como en la duda en la pregunta y no vamos a saber hasta que no probemos entonces creo yo que comunicarse es clave porque a veces dentro de las conversaciones salen alianzas que ni siquiera nosotros nos imaginábamos también vamos a hablar siguiendo con las estrategias de qué de qué forma podemos hacer que tu marca permanezca en la mente de los clientes para hablar un poco más de eso creo que es importante hablar del tema dentro de esta estrategia de primero hay que entender a nuestros clientes de qué forma o por qué porque si nosotros no entendemos a nuestros clientes no los podemos conocer y si no los conocemos no podemos personalizar nuestro servicio y si no podemos personalizar nuestro servicio no podemos incluir las emociones este tema de las emociones es algo delicado pero ya vamos a profundizar un poquito en él y a través de todo esto podemos crear experiencias y crear una relación con el cliente que produce una lealtad hacia nuestra marca yo antes veía que normalmente los servicios son como bien no estandarizados que está súper bien porque trae un orden a la empresa hay una forma hay protocolos hay una forma de contactar al cliente de dirigirse al cliente pero todo eso está quedando atrás y de hecho creo que hay un tema que se llama neuromarketing no sé no soy experta en marketing pero que habla de cómo las emociones juegan un papel importante en las ventas y es que sin las emociones es casi imposible poder entender qué es lo que el cliente siente qué es lo que el cliente y poder traducir ese sentimiento en una necesidad yo he vivido un montón esta experiencia de poder conocer a mi cliente personalizar lo que el cliente necesita mezclarle un poquito de emociones y eso me permite crear las experiencias que de verdad se vuelve para el cliente algo inolvidable y algo que no tiene precio de verdad que se vuelve intangible porque no se trata de que yo le pude solventar no sé un relleno de naranja o un relleno de naranja en una torta sino que se trata de que había un antojo que estaba que no estaba siendo saciado que nadie más podía hacerlo y que Selena tomó el riesgo de intentarlo y ese riesgo valió la pena porque hizo que mi cliente que tal vez me compró por primera vez no solamente fue en una venta sino que fue una venta constante y eso lo volvió un cliente leal que a pesar de esta situación pues siempre ha estado ahí el cliente para mí así como yo para el cliente entonces creo que es súper importante poder entender a nuestros clientes creo que este tema es súper bonito súper profundo y que nos si pueden como averiguar más allá de lo que yo les estoy platicando para que puedan fortalecer sus formas de venta para que puedan fortalecer su marca que su marca sea más personal que su marca no sea algo comercial que su marca sea una persona creo que hacia esto vamos selena te volviste a congelar vamos a darle un tiempo a selena para que recupere la señal que las marcas selena selena no importa si están en el bistro no importa si están en la casa selena te volviste a congelar no sé si no sé si podrías repetir la última parte lo siento que lo más importante durante esta crisis es es bueno mentira no es lo más importante que mientras nosotros tengamos clientes leales y nosotros fortalezcamos nuestra relación con nuestros clientes vamos a generar clientes leales que sin importar la situación o la crisis pues siempre van a estar ahí para nosotros tengo la experiencia de alguien que me yo conocí yo comencé mi negocio hace cinco años y me compró yo comencé en septiembre y ella me compró la primera vez en noviembre y desde que comencé no me ha dejado de comprar y yo le pregunto que por qué no me deja de o sea que que por qué me busca tanto y no es que yo no 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 quiera atenderles sino que yo quiero entender que fue lo que causó en ella esa lealtad hacia auténtico y en realidad se volvió una lealtad hacia tener esa persona esa relación personal hasta cierto punto que me permitió conocer lo justo que yo sé que tiene una ahí hija que yo sé que el relleno favorito de la hija es la crema pastelera con que yo sé cuando parece rojo trato de felicitarla en esas fechas especiales de estar atenta cuando yo voy a cocinar algo que ella le gusta decirles que siempre me ha comprado entonces creo que por eso es importante personalizar nuestra relación con el cliente personalizar no significa intimar pero sí poder entender e identificar aquellas cosas que definen a mi cliente que hacen a mi cliente hay gente que es alérgica hay gente que tiene preferencias específicas sobre la forma de sus alimentos de su cocción del término y nunca está de más al contrario siempre son estas cosas la que la que se convierte en un detalle por ejemplo saludar por el nombre cada vez que me escribe alguien yo contesto hola Dalila ¿qué tal? ¿cómo está? ya se siente como ah sí buenas tardes gracias por escribirnos eso solo se hace con un nuevo cliente pero con un cliente que es un cliente recurrente siempre es importante hacerlo sentir bienvenido porque aunque siempre debemos de estar en la búsqueda de nuevos clientes los que nos permiten mantener ese flujo directo son los que siempre están y no los que están por venir entonces es súper importante tener contentos a los que siempre han estado a los que se han mantenido a los que hemos logrado conquistar de verdad que creo que debemos de ver a nuestro cliente como ese novio o como esa novia que queremos de forma los queremos enamorar y que queremos tener detalles con ellos porque yo les apuesto que si ustedes tienen o les aseguro mejor dicho que si ustedes tienen detalles con sus clientes van a generar una fidelización con el cliente y eso va a generar una lealtad hacia su negocio y va a crear una constante venta al final es un es un beneficio siento yo más para nosotros que para ellos y además que eso nos permite que una sonrisa que puede entender qué tal cómo está no nos quita tiempo tal vez la venta se va a hacer un poquito más larga pero yo les aseguro que si ustedes dedican un poquito de tiempo a escuchar a su cliente a preguntar más allá de la venta van a garantizar un cliente por vida entonces creo yo que es importante poder introducir un poquito de emoción a la hora de platicar que no sea una venta que sea una plática que sea una comunicación yo de verdad me cuesta luego como poder contabilizar la venta porque tengo que buscar en la conversación completa ¿verdad? ¿qué tal? ¿cómo está? bien ¿qué tal la niña? bien gracias pero al final vale la pena porque yo les digo desde este noviembre esta señora no me ha dado a consumir nunca y durante esta crisis casi que me ha pedido todas las semanas pedidos grandes entonces de verdad que al final vale la pena poder invertir es una inversión en aquellas personas que van a permitir que nuestro negocio sobreviva sin ellos sin los clientes no somos nada no podemos vender no podemos subsistir y por eso es que debemos de enamorarnos y mantener esa relación de forma estrecha y bien cuidada y bueno ya por último vamos a hablar de cómo nos vamos a preparar cuando finalice esta crisis para hablar de esto creo que es importante volver a retomar el tema de que significaba la pausa creo yo que aunque fue una pausa obligatoria creo que ha sido un regalo para nuestro negocio el otro día escuchaba otra charla de una persona que es experta en 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 startups que las asesora que les da ventas y de verdad que tenía razón en lo que decía esta pausa esta pausa es un regalo y por eso yo le quiero llamar una pausa efectiva porque aunque no la pedimos tiene que tener un propósito aunque no estemos generando miles de dólares en este momento cómo lo voy a generar en el futuro normalmente en mi día a día no tengo tiempo de hacer estrategias de evaluar mi negocio de ver mis costos de producción mis costos de venta cuál es mi ganancia este es el tiempo si no estoy logrando vender este es el tiempo para ordenarme para establecer un orden para poder partir es es casi la la oportunidad de de volver a comenzar desde cero tantas veces que nos equivocamos tantas veces que que deseamos este tiempo de si el tiempo si el mundo se detuviera un segundo ahora está detenido el tiempo está pasando pero los negocios están detenidos todo está en pausa todo está en slow motion todo se está moviendo despacio entonces sí creo yo que esta es nuestra oportunidad y yo quisiera llamarla pausa efectiva un tiempo donde no podemos hacer todo de forma a lo que estamos acostumbrados de forma rápida de forma eficaz pero si es un tiempo para poder ordenarnos para poder organizarnos para poder planear para poder implementar estos son pasos es es un plan son pasos para poder llegar a nuestra meta todo esto es parte de esta crisis va a pasar de hecho hay algunos países que ya están reactivando su día a día con precauciones y todo pero ya todo se está tratando de poner en una nueva normalidad ¿verdad? entonces creo yo que antes de que lleguemos a esos tiempos donde tenemos que reactivarnos de un día para otro que no nos agarre dormidos que estemos listos que utilicemos que hayamos utilizado este tiempo para ordenar nuestro negocio para tener ideas creativas para revisar nuestra contabilidad para ordenar nuestras finanzas y que esto de verdad se convierte en el regalo y en lo que siempre hemos anhelado porque yo no sé ustedes pero yo sí deseaba un tiempo no una crisis definitivamente pero sí siempre decía quisiera tener más tiempo en el día quisiera tener una pausa quisiera y ahora aunque estamos vendiendo gracias a Dios bastante en teoría debería tener un poco más de tiempo para poder realizar este tipo de cosas ¿verdad? entonces creo yo que es un llamado a evaluar a pensar a detenernos a hacer una pausa efectiva y decir ¿a dónde estoy parado? ¿hacia dónde quiero llegar? ¿de qué forma voy a hacer que mi negocio sea exitoso? estaba leyendo en una revista que se llama Entrepreneur que habla bastante de los de los empresarios de los emprendimientos de las pymes si la quieren buscar en internet y decía que el 75% de los emprendedores no sobreviven los primeros dos años entonces yo creo que eso es porque tal vez sí somos atrevidos o sea yo no conozco ningún emprendedor que no sea atrevido que no sea arriesgado y precisamente es esa hambre Entrepreneur se llama la entrevista la revista perdón no hay nadie que no tenga lo suficiente hambre como para lanzarte y lograr sus metas por algo comenzamos por algo estamos aquí por algo somos emprendedores entonces que esa chispa que se despertó en ti cuando quisiste abrir un negocio esa oportunidad que viste porque uno no empieza un negocio solo porque no sé solo me levanté ahora y tuve el negocio puesto sino que siempre hubo una oportunidad y de esas oportunidades son las que queremos sacar provecho de las que queremos tener esa ventaja o sea vimos que alguien falló y nosotros pensamos que lo podíamos hacer mejor vimos una oportunidad y la echamos a andar y aquí estamos emprendiendo día con día y si nos toca empezar de cero pues comenzamos pero yo creo que algo que he visto en los emprendedores es que nunca se dan por vencidos no importa si estamos cansados si ya no sabemos por dónde seguir nos levantamos nos sacudimos y seguimos adelante entonces pues llamarlos a que sigamos adelante que esta crisis no sea para un alto un tiempo para poder tomar de verdad tómenlo como un regalo qué significa este tiempo para mí para mi negocio esto puede aplicar para su vida entera y partir de este punto y decidir ser diferentes y decidir hacer las cosas de forma diferente y accionar poder ejecutar ese plan para poder de verdad vivir una vida plena y feliz creo que no hay nada más feliz que alcanzar nuestras metas pero lo más importante es que seamos felices mientras las hay pues creo que tal vez sí debemos de valor lo que estamos haciendo espero de verdad que el poco conocimiento que tal vez vivir de verdad cualquier cosa cualquier consulta esto debe comunicarnos algo que aprendí lo que mencionaba que asistí a esta beca de wildlife fue que me di cuenta que lo más importante en crecer es crear una comunidad porque 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 las comunidades nos permiten estar en contacto y ser pilar fundamental para el crecimiento está y no quiero compartir algo con alguien que pasó por una situación similar a la que yo pasé yo y no dejarlo a la otra persona y dejar que sufra así como yo sufrí pero si quiero compartirla esto puede generar abrir puertas oportunidades negocios de verdad y experimentar en carne propia lo que es poder compartir y tratar de no ser egoísta al final cada persona de igual forma o sea todos tenemos un sazón diferente una forma de ver las cosas diferente dicen que cada cabeza es un mundo entonces aunque por ejemplo todos hagamos la misma receta yo le garantizo que no nos queda igual porque todos tenemos un sazón diferente una forma de ser diferente así que no tengamos miedo de compartir creemos una comunidad de esto hagamos algo grande algo bueno que lo bueno siempre se comparta y pues cualquier cosa aquí estoy aquí queda mi contacto mi nombre nuevamente Celina Deportiva ese es mi correo esa es mi cuenta de Instagram y pues si quieren podemos dar paso a las preguntas o comentarios nuevamente por si hay algo que quedó en duda o que quisieran aclarar ¿Hola? no escucho es que hice todo menos quitarme el mute a mí misma tenemos una pregunta de Sonia Bracho mi pregunta ¿es un buen tiempo para emprender? claro que sí claro que es un buen tiempo siempre es un buen tiempo para emprender siempre y cuando esto no signifique una deuda para ti o para tu familia creo que es un buen tiempo sí creo que las inversiones son importantes pero por eso es importante tener un plan de negocio el plan de negocio me permite saber qué es lo que quiero cómo lo voy a lograr y cuáles son los recursos que necesito para lograrlo para que en cuánto tiempo voy a poder tener el retorno de la inversión por eso es importante definir la diferencia entre una inversión y una deuda y hacer números porque si el negocio no es rentable por más que lo querramos hacer rentable si no se hizo bien desde el inicio es súper difícil arreglarlo en el camino con esto mi intención no es desalentar sino todo lo contrario tomarse el tiempo para poder planificar y lo más importante de un plan de negocio es poder accionar y poder identificar puede hacer encuestas alrededor qué le parecería este tipo de negocio hacer un estudio de mercado no tiene que ser un estudio de mercado completo pero si una pequeña encuesta en su comunidad en los lugares donde usted cree que su negocio sería estaría ubicado de qué forma funcionaría para poder evaluar si tuviera una buena aceptación y entonces poder echar un buen negocio pero creo que sí que siempre es un buen momento para emprender ok buenísimo ¿qué estrategias puedo realizar? porque tengo parada la producción de ojuste esta es una pregunta de Enrique Hernández Enrique perdón pero no sé qué es la palabra que mencionó ojuste yo creo que es un vegetal no estoy segura yo tampoco es de Ecuador no creo que bueno no ha dicho de qué país es él pero creo que es de acá es de acá acá no van a luchar porque ni siquiera no sé qué te vamos a quitar la ciudadanía bueno primero que más quizás quisiera el ojuste es una semilla nos está explicando perdón perfecto bueno quizás Enrique lo más importante es entender qué es lo que te ha qué es lo que te impide poder seguir la producción es que te faltan las manos para que puedan abonar la tierra para que puedan trabajarla en qué estado está la producción no sé si es si te tienes que movilizar muy lejos mi esposo de hecho es agricultor y el ministerio de agricultura ha extendido una carta la cual permite a los productores poder movilizarse y pudiera haber la producción de pues de los granos básicos verdad entonces si tú no tienes esta carta te invito a que acceses al ministerio de agricultura para que puedas tener esa carta y te puedas movilizar y que tú puedas extender ok o sea que es la producción y procesarla verdad y que tú puedas extender esta carta a tus empleados eso es súper importante porque pues claro sin empleados no podemos producir tampoco porque si he visto de que muchos de los lugares que dan o al menos que acompañan a la producción de la agricultura están abiertos entonces no debería de haber problema para poder accesar a las herramientas que necesites al o a las cosas que te ayudan a abonar o no sé de qué forma si lo abonas de forma orgánica o si utilizas fertilizantes pero quizás si quieres ahí estaba mi correo lo voy a repetir nuevamente al final para que me escribas y podamos ver de qué forma podemos solventar esto pero sí entiendo que si se trata de tu movilidad hay forma de que tú te puedas mover y que si se trata de tus empleados hay forma en la que en la que tus empleados se puedan mover si esto se trata de una fábrica sí creo yo que ya estaría un poco complicada la situación pero lo más importante es que aparte de de si es una planta poder evaluar si esta producción de los húste está parada qué más puedo hacer qué más puedo plantar qué más qué tengo en mis manos para poder hacer y no estar estancado en este tiempo qué otros beneficios bueno yo no conocía cuál era esa semilla y de hecho ahorita estoy súper interesada y me gustaría saber de qué forma se procesa se pueden hacer harinas se utiliza para para hacer bisutería etcétera etcétera entonces creo yo que que por ejemplo te pudieras dedicar este tiempo si no estás vendiendo a hablar sobre la semilla qué beneficios tiene utilizar las redes sociales para que este contenido llegue a futuros clientes y así cuando la crisis termina o podamos reactivar la economía o el movimiento tú puedas tener la demanda necesaria para poder qué delicioso el chat de húste que puedas tener la demanda necesaria para poder compensar por este tiempo que no se estuvo trabajando entonces te invito a que tal vez hagas un poquito de marketing que hay aplicaciones que se llaman Canva en internet que es súper buena tiene ya la plantilla hecha tú casi que solo cambias el texto ingresas fotografías y las puedes subir a Instagram a Facebook o la puedes bajar la la presentación o el diseño y enviarlo por WhatsApp a tus clientes con el propósito de que conozcan un poco más del producto ok perfecto van a disculpar si escuchan un ruido atrás pero alguien está cortando la grama en el patio vecino de Ricardo Casillas tenemos la siguiente pregunta hola mi duda es la siguiente si tengo varias opciones a elegir en borrador solo ideas en libreta ¿cómo elegir correctamente mi próximo proyecto de startup o emprendimiento? pues creo que proceso correcto hasta que lo lleves o sea del papel al hecho solo así voy a saber yo si es rentable o sea por ejemplo cuando yo abrí el bistro café tuve que ir a cotizar de verdad lo que me iba a costar la mesa la cafetería la cafetera las sillas el inventario inicial el local entonces darte la tarea que de la que más te guste o la que más te llame la atención porque probablemente hay pasión por una en específico y profundizar un poco más cotizar evaluar si yo vendiera qué precio vendiera si costear cuánto me cuesta no sé por ejemplo cuánto me cuesta hacer un café todo esto es un ejemplo verdad el café me cuesta hacerlo un dólar y cuánto me cuesta la mano de obra la mano de obra me cuesta 1.50 y cuánto quiero yo ganarle el café en porcentaje eso siempre se hace en porcentaje el 20% el 50% entonces creo yo que que es súper importante poder costear para poder definir un precio de venta y decir entonces a partir de ese punto decir ah ok puedo vender un café entre dólares cuántos cafés necesito vender en el mes para poder cubrir el local porque eso es un ejercicio que nunca hacemos los emprendedores y nos metemos y nadamos y después nos jugamos porque no hicimos este ejercicio entonces quizás lo más importante es más allá de escoger de decirte cuál escoger o cuál es la mejor forma de escoger escoger el que más te ama la atención el que más te apasione y partir de eso para ver si realmente es rentable hacer el ejercicio imaginario de lo voy a abrir lo voy a hacer para poder tener una respuesta más o menos real porque ya en el día a día pues muchas cosas cambian pero al menos vas a tener una idea de lo que te costaría de cuánto se necesitaría invertir y pues ver si es algo rentable o no y así puedes ir tachando las ideas no, este no me funcionó no, este no me es rentable este sí pero tengo que cambiar cosas entonces creo yo que esa sería mi sugerencia ok, perfecto continuamos con las preguntas de Dani y Emilia tenemos un saludo desde Honduras ella antes solo hacía pan dice y ahora hago pizzas y ahora se ha convertido en muy fuerte es por eso que me gusta mucho este tema pues vivimos en un mundo donde hay que tomar las oportunidades y no solo ver lo malo que pasa a nuestro alrededor este era el comentario más que pregunta luego de Flor Castro algunos tips de Flor Castro algunos tips para vender alimentos y garantizar a los clientes que los alimentos que se les envían son de calidad cómo transmitir confianza al cliente se refiere en calidad en cuanto al sabor y al manejo porque la verdad es que la calidad está cuando el cliente lo prueba o sea yo puedo decir que vendo algo super premium pero cuando el cliente lo probó se dio cuenta que si era cierto lo que yo le estaba diciendo si me está costando vender porque mi producto es super premium y no es tan accesible con el precio entonces yo porque es mi interés vender puedo decir estimado cliente ¿sabe qué? en esta ocasión no sé por ejemplo si me compro una lasaña le voy a regalar una ensalada algo que no significa que no tenga un costo muy significativo para ti en cuestión de que te cueste hacerlo y que siempre tenga la calidad que tú estás ofreciendo con el propósito de que el cliente diga ah no se trata de regalar se trata de poder convencer a través de dar un detallito ¿verdad? no es que le vamos a regalar el pastel completo ¿verdad? o el banquete completo pero si esto genera confianza en el cliente porque dice ah bueno me quiere convencer de que el producto que me está ofreciendo es lo que dice y también nuestra forma de hablar y nuestra forma de expresar a mí a veces la gente me dice y nada menos y yo no, no puedo de verdad mi producto es de calidad y porque es de calidad no le puedo ofrecer menos si usted quiere un menor precio yo tuviera que cambiar la calidad de mis productos y probablemente no va a estar de acuerdo a los estándares que le estoy ofreciendo y entonces ya como que se le olvida es como no, no, no démelo, démelo y ya así es que logró generar la venta pero lo más importante es que si nosotros ofrecemos productos de calidad que lo que digamos lo puedan ver ellos en ellos ¿verdad? ofrezco calidad recibo calidad exacto bueno continuamos ¿cómo puedo establecer esas relaciones de lealtad con los clientes? soy de El Salvador apenas inicio mi negocio de postres y pasteles saludos es de Axel Bonilla felicidades Axel te deseamos muchos éxitos y lo más importante en la lealtad de los clientes es que siempre los atendamos yo sinceramente siempre fui súper mala para como contestar a tiempo me tardaba horas en poder contestar y yo siempre fui sincera con mis clientes les dije la verdad mire me tardé en contestarle porque estaba cocinando y yo cociné el pedido de forma personalizada nunca les mentí y creo que eso generó una lealtad con ellos además de poder tener esas emociones de las que hablaba en las que me permitía poder personalizar no profundizar ni intimar con mi cliente pero sí personalizar de tal forma en la que yo conocía sus necesidades yo conocía cuáles eran los gustos de su hija por ejemplo y no hay nada más atractivo para los clientes que uno conozca como los deseos de su corazón por así decirlo o sea yo como mamá si alguien me viniera y me dijera te mandé el sorbete de coco porque es el favorito de tu hijo yo les prometo que no les dejo de comprar porque es el sorbete de coco si no se trata al detalle que alguien se acordó de lo que le gusta a un hijo entonces ahí es donde van como atadas las emociones en las ventas entonces como por ejemplo yo vendo un montón la idea de las tardes de café ¿por qué? porque nos unen porque podemos platicar con la amiga porque podemos platicar con la mamá y tú que estás iniciando tu negocio de postres creo que es súper bueno que puedas vender eso o sea que no vendas un postre como tal el mercado de postres está saturadísimo pero lo que va a hacer la diferencia es tu forma de vender y que a la hora de entregar el producto la calidad del producto en sí pueda sobresalir ¿qué estás haciendo diferente? ¿tenes un relleno que nadie más tiene? ¿tenes un remojo que nadie más tiene? yo lo que hice para diferenciarme en la crema de batido de mis pasteles es que mezclé dos recetas o sea digamos que un turrón por ejemplo con crema entonces hice una nueva receta a partir de eso y ahora yo estoy segura que nadie ha probado ese turrón en El Salvador porque es algo que yo creé especialmente para mis clientes y es algo que la gente dice es que de verdad está rico o el caramelo no lo dejo solo con caramelo sino que le he hecho ahí un toquecito de otra cosa que lo hace diferente y que la gente puede identificar que fue algo especial que no es algo que tienen todos los demás a pesar de que todos estamos vendiendo pasteles ya nos vas a compartir tu fórmula secreta entonces no no me voy a convencer ok si me convence si me convence bueno continuamos con una pregunta de Emma Fuentes quiero saber qué opinas sobre la parte psicológica que afecta a la población del mundo por el COVID-19 y cómo podemos recuperarnos quizás antes de que tú des tu respuesta quisiera recomendar a Emma y a todos los que nos acompañan la semana pasada tuvimos dos charlas con una coach y ella habló precisamente de cómo manejar los estados emocionales durante esta crisis esta charla va a estar próximamente subida en la página de Wiley para quienes no tuvieron oportunidad de verla y con gusto le podemos le vamos a estar compartiendo los links a través de los correos electrónicos que mandamos con la red de Wiley perfecto bueno pues yo si le soy sincera creo que lo más importante es poder y creo que no hay una respuesta correcta porque así como decía todos somos diferentes cada cabeza es un mundo todos somos únicos y cada quien tiene una forma diferente de lidiar con esto hay gente que le encanta el ejercicio hay gente que le encanta yo no sé ver tele hay gente que le encanta leer malos chistes no sé cualquier cosa pero lo importante es que cada quien pueda evaluar así como estamos evaluando la situación de nuestro negocio poder evaluar la situación de Selena la situación de Emma ¿cómo me estoy sintiendo? yo de hecho solo para para decirles todos estamos viviendo una situación difícil y yo pude mantener la calma hasta el día de ayer o sea compré algo y se me derramó y yo decía esto es injusto o sea de verdad por algo que tal vez no valía tanto la pena pero me di cuenta que probablemente lo que pasaba es que yo me sentía cansada que no había tenido tiempo de descansar como le repito gracias a Dios para mí aunque este tiempo ha sido un tiempo de pausa para mí ha sido una pausa súper activa apenas y alcanzo a salir con todo por las limitantes también ¿verdad? yo he tomado decisiones que hacen que me limite por ejemplo aunque hago delivery lo hago yo de forma personal por el momento porque he visto que aunque las empresas de servicio de domicilio son súper efectivas tal vez no están teniendo el cuidado que yo sí estoy teniendo y porque mis clientes son importantes para mí la única forma en la que yo les puedo garantizar que no van a correr riesgo es que yo me estoy cuidando porque soy madre de familia y que me estoy cuidando para ellos también entonces yo sí puedo llegar donde mi cliente y decirle yo le garantizo que he tenido las medidas a la hora de entregar que he tenido la distancia a la hora de poder entregar el pedido con el otro cliente o con la otra persona que he tomado las medidas adecuadas que he utilizado alcohol gel que me he lavado las manos de forma correcta entonces eso me ha limitado un montón a mí pero me ha permitido poder tener esta comunicación con los clientes y esto me ha permitido como estar más cerca de ellos pero al mismo tiempo descuidarme de mí un poquito porque todo lo estoy haciendo yo y no pasa nada o sea esa fue una decisión que yo tomé pero me cargó de forma emocional y pues me di cuenta hasta hace poco entonces tomé la decisión de descansar un poco más de aprender a decir no de ser un poquito más estricta eso también hace que tu cliente valore más su trabajo en el sentido de poder decir que no por ejemplo ahora me estaban pidiendo un pastel y fue como no la verdad es que ya tengo compromisos y después de mis compromisos me gustaría descansar porque ya me siento cansada entonces ser sinceros con uno mismo y evaluar y hacer lo que sea necesario si es necesario dejar de vender un día bueno pues dejamos de vender un día pero la salud siempre es lo primordial y lo más importante porque sin salud tampoco va a haber negocio entonces tal vez y la salud mental es una de las cosas más importantes descansar hacer ejercicio respirar ver algo que te relaje para que no nos carguemos de forma emocional ok tenemos ahora una pregunta de Lautaro Barrera nos pregunta consejos para adaptar el menú de un restaurante a un servicio de delivery tipo de packing emplatados preparaciones a evitar sí 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 bueno de hecho creo que una de las cosas que se está haciendo bastante es que el do it yourself o sea que los restaurantes no lo están haciendo al 100% precisamente por por cuestiones de higiene por cuestiones de garantizar el lavado de manos y todo lo demás pero poder cambiar el concepto de la comida o sea no la comida en sí sino que por ejemplo yo no sé digamos que un restaurante cubano vive la experiencia cubana en casa ¿vea? hay un montón de gente que está haciendo kits de comida el cual incluye todo lo que la comida lleva pero la gente tiene que tener un poco de acción en el hacer la comida entonces y el packaging sí tiene que ser súper higiénico y el supervisor de la cocina tiene que estar ahí al pendiente que la gente esté teniendo cuidado pues no van a tener ningún problema con sus clientes y les van a poder seguir consumiendo tal vez si son ingredientes muy caros por ejemplo no sé ribeye o salmón o scallops no sé no sé qué tipo de restaurante es tratar de alguna forma que que sea accesible la mayor parte de los restaurantes sus platillos son caros porque precisamente uno vive la experiencia no es la comida en sí sino que es el lugar la atención el mesero el que lo cocina entonces incluye un montón de costos fijos yo me imagino que hay costos que se han reducido por ejemplo la luz aunque si se está gastando no se está gastando de igual forma en un restaurante yo el mismo lo tengo completamente cerrado porque decidí producir pues desde casa he sido sincera con los clientes con respecto a eso obviamente no tengo animalitos ni nada por el estilo que que afecte con la calidad o con la higiene que yo le pueda proporcionar a mis clientes entonces creo yo que la comunicación con mi cliente ¿verdad? ¿qué quiero lograr? tal vez evaluar el concepto de cómo estoy presentando mi plato ajustar mi menú a un menú más accesible e implementar en cosas que si mi menú es súper caro porque vendo cosas súper gourmet hacer que lo gourmet sea accesible entonces poder evaluar diferentes estrategias que me permitan seguir vendiendo y como yo les comentaba yo no vendía comida diario porque no me parecía que era algo rentable al menos para mí y ahora lo estoy haciendo porque encontré una oportunidad de mercado porque encontré gente que necesitaba comer rico pero no con baja calidad entonces me permitió poder vender de esa forma o sea si es necesario que el restaurante se convierta en otro tipo de restaurante mientras pasa esta crisis no pasa nada pero lo importante es no dejar de vender no dejar de hacer y aunque no vendamos al menos mantenernos en la mente de nuestros clientes para que cuando todo esto pase salgan corriendo a nuestro restaurante perfecto hay dos preguntas que están más o menos relacionadas las voy a hacer juntas para que puedas contestarlas en cómo de Flor Castro pregunta ¿cuánto cobrar por kilómetro de entrega? en referencia al delivery Jonathan Montilla pregunta ¿tienes algún modelo de elaboración de rutas para la entrega de tus productos? lo que cobro por kilómetro yo porque calculé que así cobraban los demás es de 50 centavos el kilómetro aquí en El Salvador manejamos el dólar son 50 centavos de dólar y el precio por galón de gasolina ahorita está bajo bueno uno creo que está como 1.98 el otro anda entre 2 y 3 dólares normalmente en una entrega que me queda menos de 5 kilómetros la cobro 1.50 y lo que hago es que como hago rutas o sea solo entrego por días y por eso es de que cambié mi menú por ejemplo estoy haciendo más pasteles antes hacía más eventos empresariales como les comentaba estoy haciendo más postres y eso sí se puede como entregar miércoles y comer jueves viernes y sábado si es necesario yo intento de que toda la comida que yo haga esté recién hechita para poder ir a entregar y que la calidad esté siempre fresca y siempre buena y no pierda su calidad a pesar de los días entonces lo que yo hago es hago una ruta cambio mi menú para que la ruta para que mi menú pudiera caber dentro de mi ruta hago ruta tres veces a la semana y he delimitado lugares a los que voy y a los que no voy a los que no voy ofrezco que puedan venir a recogerlo a un lugar cerca y a los que voy por ejemplo si me toca ir aquí hay lugares cerca para los que no viven aquí está un lugar que se llama Santa Elena que me queda a cinco kilómetros menos el escalón que me queda como a siete o ocho tal vez lo más lejos que voy es metro centro me queda quizás unos diez kilómetros y como en el día yo hago una ruta recolecto bastante y yo no me gasto el tanque completo en ir a dejar entonces de hecho a veces me queda como un poquito de ganancia no es ganancia pero un poquito de ganancia al ir a dejar estas rutas y le digo a mi cliente estimado cliente por la situación que estamos viviendo no puedo entregarle de forma inmediata yo hago ruta tal día tal día tal día la ruta corre desde las dos de la tarde hasta las cuatro o hasta que terminemos con el último pedido y lo que hago es que me mantengo en constante comunicación con el cliente estimado cliente ahorita me dirijo hacia su domicilio o estimado cliente me faltan dos paradas antes de la suya y la mayoría de veces siempre es en la misma zona entonces me sale súper bien así que eso y el precio del delivery tomé referencia pues a los expertos a los que se dedican a hacer eso y vi que más o menos eso cobraban y yo traté de cobrar pues un poco menos porque mi idea no es hacer negocio del delivery sino que sea algo que yo pueda dar de forma complementaria pero que no me cueste nada a mí ni a mi empresa ok perfecto bueno tenemos también dos preguntas relacionadas con las medidas sanitarias que estás tomando ante la situación y que aconsejas para implementar esas medidas me escuchaste me escuchaste creo que sí la escuché completa ok pero te estás congelando tú hola hola bueno vamos a darle un momento a Celina en lo que se descongela la imagen bueno creo que creo que no nos vamos a lograr descongelar ok bueno lamentablemente creo que hasta aquí vamos a llegar entonces quedaron varias preguntas en el tintero pero todos tienen el contacto de Celina espero que puedan contactarla a ella directamente y hacerle sus preguntas o cualquier otra inquietud que tengan les agradezco muchísimo su participación y espero que nos puedan acompañar en nuestra próxima charla que es el día viernes a las 10 de la mañana pronto van a estar recibiendo la invitación para poder participar muchas gracias a todos y a todas veo que ha regresado Celina Celina quisiera dar unas palabras de despedida veo que la conexión está un poco inestable y bueno qué lástima que sentí que fue bien poquito tiempo se pasó el tiempo volando y pues gracias a la buena compañía gracias a todos los países por acompañarnos para mí fue un privilegio poder estar aquí estoy a sus órdenes de verdad en lo que yo pueda ayudarles pues con gusto sigan adelante como buenos emprendedores que somos creo que no nos vamos a dar por vencidos verdad como buenos latinos también que siempre le ponemos buen sazón a todos así que ánimos sigan adelante y nuestras redes sociales son en instagram auténtico punto sv y el correo electrónico auténtico punto sv arroba gmail punto com así que cualquier cosa pues estamos para servirle y muchísimas gracias por haber participado así es muchísimas gracias a todos y a todas espero que pasen feliz tarde y feliz noche los que ya están de noche un gusto haberlos visto por acá adiós adiós